Hoy en nuestra sección con la oficina del consumidor financiero conversamos con don Ernesto Solano sobre los hábitos financieros. Gusto saludarlo y qué son exactamente esos hábitos financieros. Gracias Johan. Por hábito financiero podemos entender esos comportamientos que hacemos de manera reiterativa y lo que buscan es cometer un objetivo o cumplir un objetivo o una meta que nos trazamos. Los hacemos de manera natural. Es decir, no hacemos un ritual o bien no hacemos una preparación para hacer esos comportamientos sino que nos salen de manera espontánea. Entonces, así como es un hábito lavarse los dientes antes de irse a acostar o amarrarse los zapatos a la hora de salir de la casa, así hacemos un hábito desde la perspectiva financiera. Entonces, ahí la clave Johan siempre va a ser que esos comportamientos lo hagamos de manera reiterativa. Es decir, lo repitamos una y otra vez para que se logren concretar en un hábito en específico. Y don Ernesto, ¿cómo implementar esos hábitos? Bueno, lo primero es trascendental ponernos metas o propósitos. Entonces, si un propósito va a ser empezar a ahorrar para un fondo de emergencia o bien empezar a ahorrar para irnos de viaje al final del año. Ok, entonces tenemos que decir para poder lograr ese propósito tenemos que empezar a ahorrar X determinado monto mes a mes o bien quincena a quincena. Entonces, ya empezamos la primera quincena ahorrando, no sé, 10.000 colones. La segunda quincena, otros 10.000 colones. Y lo mantenemos a lo largo del tiempo y ya después vamos a tener ese propósito cumplido. ¿Por qué? Porque hicimos una conducta o un comportamiento repetitivo a lo largo de 11, 12 meses y de esa manera podemos lograr esa meta que nos propusimos. Pues, como le digo, la clave es hacerlo de manera repetitiva y ya después, cuando uno ve, se va a hacer de manera espontánea, de manera natural. Esto abarca tanto a jóvenes como a personas más adultas. En cualquier momento es importante aplicar esos hábitos, don Ernesto. Sí, esto sin duda alguna va a aplicar desde que la persona está joven o bien, desde la niñez. Yo conozco casos en donde personas o niños de 5, 6, 7 años, los papás les inculcan ese hábito del ahorro o ese hábito de no gastar por gastar, sino de preguntarse, ¿lo necesito y lo puedo pagar? Eso ya es un hábito, ¿verdad? También desde la parte de consumo. Entonces, ya estas personas, estos niños, tienen eso en mente y a lo largo de su vida lo van a tener muy presente para ya después tomar decisiones en cuanto a créditos, una casa, compra de un vehículo, lo que sea, y también contra el tema del ahorro, que ya desde pequeños les inculcan el tema del ahorro. Y de igual manera, la persona que empieza su vida laboral entre los 20, 21 años puede empezar con estos hábitos saludables del ahorro, del control del gasto, como también los pueden aplicar señores o adultos mayores que ya se encuentran pronto a la edad del retiro de jubilación y pueden trazarse metas como, por ejemplo, tener una pensión complementaria que le pueda servir para vivir un poco mejor, ¿verdad? Entonces, estos hábitos pueden empezar desde muy, muy, muy pequeños hasta ya en edades avanzadas y lo único que se requiere es un compromiso, disciplina y tener las metas claras. Gracias a don Ernesto Solano, de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó esta semana, como siempre, con consejos importantes para su economía.